Colorina, con tu canto de colombrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manco de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Colorina, con tu canto de colombrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manco de amor, llevas mi alma prendida. Colorina, con tu canto de colombrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manco de carne, has llenado de ti mi vida. Coreina, colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manco de amara,stage al tornar tu manco de amor, llevas mi alma prendida.